Lo tenemos, lo tenemos a un compañerazo del otro lado y siempre andamos pensando juntos y viendo a ver qué podemos hacer qué locura podemos hacer, qué cosas le podemos hacer al sistema para tratar de cambiarlo aunque sea tirándole piedra, aunque sea tirándole algo, pero tratando de cambiar el sistema y hay cosas que siempre me hacen ruido, este muchacho, porque hay cosas que yo la voy tomando y digo que tenemos derecho a cuestionarnos todo, ¿no? Por supuesto, eso es algo que aprendimos de Seba Romero. Seba, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Fede Gonza, ¿cómo andan? Hola, Seba, ¿cómo va eso? ¿Cómo andás? No, tranquilo, acá ando. Bueno, estamos esperando, esperando en prisión todavía, pero bueno. Contento también del espacio que siempre me dan ustedes y de charlar juntos y ver cómo solucionamos todos los problemas que tenemos los trabajadores, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que replantearse todo, Seba. Como vos decís, ¿por qué si me están precarizando no me puedo rebelar contra eso? ¿Por qué me tienen que hacer laburar 8, 10, 12 horas y todo por el mismo sueldo? ¿Por qué tienen que despedir gente y tirarla a la calle como si fuera basura? Realmente, realmente parecería que los señores dueños del capital no han cambiado en nada, ¿no? Claro, claro. Es justamente, bueno, como vos sabés, yo soy militante de izquierda de un partido revolucionario y, bueno, justamente mi postura política, ¿no? Es defender los derechos de los trabajadores y ver entre todo de conjunto cómo hacemos para mejorar nuestras vidas. Como vos decías bien, siempre apelo a la cuestión de cuestionarlo todo. Me parece que en esta situación histórica que estamos pasando la clase trabajadora a nivel mundial tenemos que recuperar ese espacio y empezar a cuestionarlo todo para mejorar nuestras vidas. Como vos decís, parece que acá en esta situación mundial de COVID y con toda la crisis económica mundial los diferentes gobiernos del mundo apoyan y defienden siempre el capital por encima de la vida de las personas y, bueno, hoy por hoy acá en Argentina tenemos una particularidad que si bien cambiamos el gobierno, ¿no?, que fue un triunfo que logramos entre todos, todavía seguimos padeciendo los males de estas políticas que defienden más que nada los intereses del capital y siempre se termina cortando la cadena por el jabón más delgado, ¿no?, y aplicando todo el ajuste a los trabajadores y a los pobres, ¿no? En esta situación de pandemia estamos viendo que hay un recorte bastante interesante en los trabajadores que están ahí activos, pero también la cuestión del hambre no se resolvió, como así también las cuestiones de la vivienda, ¿no?, con esto lo que pasó en Guernica y todas las fuerzas represivas, como desalojaron otros tipos de estomas también, que hoy en día es una necesidad básica tener un lugar para vivir, es una necesidad muy básica el hecho de poder comer y alimentarse, pero también es una necesidad básica tener un empleo para poder sustentarse, y esto que vos planteabas de tener que laburar 8, 12, 16 horas hoy en día hace que la vida de la gente sea bastante difícil con toda la cuestión económica que estamos atravesando y que el dinero no alcanza, y nosotros tenemos un país, la verdad que bastante rico en la tierra y en el mar para poder sustentar el hambre de la gente y, bueno, eso nos está resolviendo y eso es algo que se tiene que hacer en lo inmediato y tranquilamente se puede hacer con unas políticas desde parte del gobierno, ¿no?, y también exigiéndole a las direcciones de hoy por hoy del movimiento obrero que es ultra necesario plantear un plan de lucha y orientar a todo el conjunto de la clase obrera para ver cómo resolvemos esta situación en lo inmediato, porque la gente se está muriendo de hambre, la gente está en la calle, la gente está sin empleo y me parece que todas las políticas del gobierno y las intenciones que tuvo en un principio y cuando asumió después se tiró para atrás con el tema de los impuestos a los que más tienen, con el tema de las retenciones y, bueno, eso en lo concreto, en la práctica, hace que nuestras vidas no cambiaran y el modelo, digamos, se sigue profundizando, ¿no?, de la crisis en la espalda de los trabajadores. Y es bastante triste, es triste porque ya sufrimos todo, ¿no?, ya venimos sufriendo hace bastante el desempleo, venimos sufriendo la crisis económica, venimos sufriendo el hambre, venimos sufriendo el tema de no tener un hogar y la gente que se quedó sin empleo no puede pagar el alquiler y así todo parece que se siguen profundizando en las cuestiones económicas y empobreciendo cada vez más nuestras vidas. Y en ese sentido es muy difícil porque la mayoría de los muertos que hubo con esta situación de COVID también fue parte de la clase más vulnerable que es la clase trabajadora y estamos en un duelo constante, en una situación muy difícil, muy triste, y creo que el gobierno tiene que apelar a poner un freno a eso urgente y las direcciones sindicales y políticas del movimiento obrero también tienen que dejar de lado un poco la cuestión partidaria y ver de conjunto cómo podemos hacer algo para resolverlo en lo inmediato, ahora. Ahí quiero poner una coma y preguntarte un poco el concepto, viste, no sé si te habrá llegado un documento que yo estuve difundiendo que es la construcción de poder comunal, de comunas, el poder de los comunes, no sé si te habrá llegado el documento, pero la idea era cómo es el tema de la democracia operativa, cómo concebís vos el sistema de democracia operativa con el objeto de quebrar la hegemonía de las conducciones traidoras a los movimientos, a los trabajadores, y hacer una real representación de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, me llegó y lo estuve leyendo muy rápido por encima. La verdad que es una muy buena discusión la que plantea el documento, y me parece que tenemos que nosotros los trabajadores empezar a discutir esta cuestión de la reorganización que necesitamos hoy por hoy, la clase trabajadora que, digamos, todos los derechos adquiridos y conquistados, como yo siempre digo, fueron a través de la autoorganización de la gente, de la lucha y también de la autodefensa. Entonces, la democracia operaria, apelarla justamente en eso, en todos los organismos de la clase, que lo pueda aplicar y nosotros poder empezar a decidir qué rumbo le vamos a dar al país, qué rumbo le podemos dar a la economía y qué rumbo le podemos dar a nuestras vidas con respecto a lo que más necesitamos, lo más urgente. Justamente la democracia operaria y lo que nosotros, nuestro partido, desde el PCTU y la Liga Internacional de los Trabajadores, siempre apuesta, es justamente a cambiar este tipo de sistema en el cual estamos sumergidos los trabajadores, que es la democracia burguesa, ¿no?, y todas sus instituciones, que nosotros decimos que eso ya no alcanza y que de la única forma que podemos dar vuelta la situación y empezar a hacer un sistema de producción, un sistema político y un sistema de vida de los trabajadores, va a ser únicamente por un proceso donde nos organicemos en los lugares de trabajo, a través del comité de fábrica, en los lugares de barrios, a través del comité de barriales, en los lugares de estudio, a través del comité de los estudiantes, la juventud. Es muy importante el espacio de todas las minorías, de todas las mujeres, principalmente que están sufriendo hoy por hoy violencia y también de todas las minorías LGBTI, ¿no?, y empezar a plantear realmente qué es lo que necesitamos y qué tipo de sociedad necesitamos construir. Nosotros apelamos a que la necesidad urgente es construir un sistema socialista donde todo lo que produzcamos sea al servicio de las necesidades del ser humano y no de la acumulación de riqueza y eso se va a lograr únicamente cuando los trabajadores hagamos esos comités, formemos nuestro organismo y pongamos en cuestión un programa para llevar adelante. Y, bueno, es justamente lo que plantea un poco el documento que vos me mandaste, lo leí muy por arriba y me hice un análisis muy profundo, pero es en ese sentido de cómo nosotros tenemos la herramienta de reorganizarnos y que es posible, es posible. Obviamente eso va a ser una tarea del conjunto de la sociedad y tiene que ver con una cuestión de empezar a romper barreras, barreras que tenemos hoy por hoy por la conciencia atravesada que tenemos la mayoría de los trabajadores, que estamos nominados o no por una clase que es la conciencia burguesa y que nos dice que justamente vamos a ser libres y que somos libres, lo cual no es así porque no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad de organización y también tenemos muchas trabas para que los trabajadores lleguemos a los organismos que hoy por hoy están planteados porque hay una cosa muy limitante que es la propiedad privada, ¿no? Y la propiedad privada es lo que nos limita a la mayoría de todos los trabajadores porque nos quieren hacer creer que es un derecho natural la propiedad privada cuando en realidad para ser verdaderamente libre nosotros somos ciudadanos, digamos que somos personas que nacemos en este mundo y no somos libres porque ya el que nace desposeído no tiene la libertad de tomar la tierra donde nace o donde trabaja, poder construirse su hogar y poder ser parte de la sociedad. Es lo que está pasando hoy con Guernica y con todas las cuestiones de las toma, ¿no? Y para qué nosotros tenemos que tomar la tierra, no solamente para construir nuestras viviendas y para poder no quedar en el interpelio como están quedando muchas de las personas, sino también para producir alimento y para implementar una vida para los trabajadores que necesitamos hoy con más urgencia. Sí, es como un común denominador en esta sociedad la falta de representatividad. Viste el artículo 22 de la Constitución, dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus autoridades. ¿Y quiénes son sus autoridades? La verdad es que... El tema es que las autoridades que hoy por hoy tenemos y el sistema, digamos, burgués, no capitalista, nos mete en un laberinto porque nosotros hoy por hoy todo lo que diga la Constitución, todo lo que diga las leyes en la práctica es otra. Y bueno, está demostrado justamente con esta cuestión de mi prisión y la prisión de todos los presos por luchar, ¿no? Y todos los presos y perseguidos y la represión que hay con respecto a cada vez que un ser humano sale a la calle y se manifiesta y se organiza para defender un derecho tan elemental como es la vivienda. Y hoy por hoy no está garantizado. Hay personas que viven en la calle. Entonces, una cosa que está ocurriendo es el hecho de no poder comer. Hoy por hoy es un lujo tener dos platos de comida al día. Entonces vos me decís, está bien, el punto 22 se plantea a través de su representante, pero esos representantes, nosotros los elegimos cada cuatro años o lo elegimos a través de un voto y después no bajan a tierra, digamos, lo que necesitamos. Entonces, pareciera que lo que manejan son ellos con su criterio o con sus intereses y el pueblo queda desprotegido y queda totalmente a un costado de las decisiones políticas que se tengan que tomar. Por eso nosotros nos apoyamos a lo que es la democracia operaria en el sentido de decir, bueno, cada decisión que se toma tiene que ver con los lugares en donde estamos. Nosotros decimos que la democracia operaria se hace con las asambleas en los lugares de trabajo, que la democracia operaria se hace con asambleas en los lugares de estudio y de vivienda para mejorar nuestras vidas y que ahí tomemos decisiones. Esa es la verdadera democracia que planteamos nosotros, porque la democracia burguesa es una farsa. Si bien vos te habrás dado cuenta que eso ha sucedido con el tema del aborto, acá tuvimos una gran discusión con respecto al aborto, con el derecho a las mujeres, que hoy por hoy, por el solo hecho de nacer con una fisionomía natural, de poder gestar otra vida, son obligadas a parir, le niegan la educación sexual, le niegan los anticonceptivos y toda la cuestión de entender que ese no es el verdadero fin de un ser humano. El ser humano tiene que desarrollarse y tiene que tener la capacidad de decidir cuándo ser madre y si el Estado tiene el derecho y tiene el deber de garantizar eso. Bueno, y hoy por hoy todas esas necesidades básicas no están garantizadas. Entonces por eso hoy las mujeres deciden poner en riesgo su vida y abordar lugares clandestinos, porque de cierta forma debe ser bastante frustrante y una decisión muy dolorosa tener que traer a otro ser humano del mundo a vivir en condiciones, la verdad que, pésimas. Y la verdad que hoy por hoy se nota. Cuando yo hablo del hambre, no es que lo romantizo ni también hablo de una cuestión de decir, de solo una cuestión, digamos, que queda en el aire. Es una cuestión concreta y real. El hambre duele, y lo digo como persona que sufrió hambre en mi niñez, y la cuestión de dejar una persona sin empleo también es algo, digamos, inhumano, porque un ser humano que queda sin empleo, que no puede darle de comer a sus hijos, que no puede sustentarle la comida o la vivienda o la vestimenta, la verdad que desmoraliza de tal manera que los pone en una situación de vulnerabilidad terrible y frente a eso después nos acusan cuando uno sale a manifestarse y frente a una represión tiene que defenderse. Entonces, en ese sentido yo digo, nosotros tenemos derecho a la autodefensa, tenemos derecho porque si el Estado plantea todo, planta todo un aparato represivo para poder llevar adelante su política, los trabajadores, tenemos el derecho de la autodefensa para poder hacer esa pulseada y ganar, digamos, en las calles, el derecho que tenemos de nosotros de vivir dignamente como seres humanos. Porque, viste, vos estás en la detención domiciliaria, pero nosotros nos toca salir a la calle y vemos que un tipo tan ruin como Larreta está cambiando veredas mientras a 20 metros hay un tipo que está durmiendo en una tapera, una casita así de trapos y de cartones y están viviendo así y mientras este ruin está a 20 metros cambiando una vereda. Comiendo veredas, arreglando bicisendas, poniendo helechos en los lugares donde pasan las estaciones de tren, gastando dinero que se podía destinar a darle de comer a los más vulnerables, a los pobres, a los que quedó sin laburo, como vos decías, Ebas, ¿no? Claro, claro, porque justamente eso es una cuestión de querer pintar un poco la realidad, ¿no? Tenemos plaza muy linda, tenemos un país maravilloso y creo que la estética hoy por hoy no es lo primordial. Lo primordial es justamente terminar con el hambre que están sufriendo y todo ese dinero, en vez de poner un helecho, como vos decías, cambiar veredas, tranquilamente podrían hacer un verdadero plan de obra donde los trabajadores podamos desarrollar nuestra vida, tener una vivienda, la necesidad que hoy por hoy tenemos de infraestructura en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Entonces, vos me decís esta cuestión y es obvio porque esa es justamente la hipocresía con la cual nos gobiernan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como un boom de construcción acá en Buenos Aires y en los cinturones del conurbano que nosotros observamos con Gonzalo generalmente y decimos pero estas no son viviendas populares, estas son viviendas para gente de clase media para arriba, o sea, no hay nada para los pobres acá. Para la gente... Claro, claro, porque es lo que está pasando con toda la cuestión de la destrucción de los medios ambientes que hay en todo lado, el tema de los incendios que hay en Córdoba, en Rosario y toda la cuestión de esa cuestión de agarrar los mejores lugares. Hay unas tomas tan invisibilizadas y justamente eso, la de los country, la de los lugares que se agarran los mejores lugares, hacen casas y terrenos grandiosos para ellos vivir mejor mientras a los pobres nos asinan y nos obligan a vivir en la periferia de una manera totalmente la verdad que inhumana y eso la pandemia lo puso en cuestión con lo que pasó con las villas, con lo que está pasando en todos los lugares y barrios obreros. Mirá, yo soy, como viste, vos ya habíamos hablado de un predio de Fonavis donde, bueno, todos los espacios verdes tuvieron que tomarse para seguir haciendo viviendas porque un trabajador no tiene acceso a la vivienda. Es muy difícil vos poder pagar un alquiler. Es muy difícil vos poder pagar para construir una casa o un terreno porque nosotros que somos de acá no tenemos la garantía de tener un espacio para, digamos, construir nuestra casa y poder tener un techo digno y todas esas personas que agarran y tienen uno, dos o tres casas country por todos lados se lo han servido. y, bueno, eso es justamente lo que está pasando. Se apela a esta cuestión de defender la propiedad privada y el que tiene tiene la avaricia de tener dos o tres casas o comprar terrenos a precios de banana, por así decirlo, y hacer cantidades de casas para un sector de la sociedad que es la minoría mientras que la mayoría estamos quedándonos en la calle. Y mira, y yo voy a ir aún más lejos ahora. ¿Por qué la radio popular de ustedes de Rosario no tiene un subsidio, no tiene una ayuda del Estado y esta radio tampoco mientras al grupo Clarín se le dan 240 millones al grupo Clarín La Nación, etcétera, se dan 240 millones de 90 al otro. Sí, 3.200 millones en total. ¿Entendés? La radio de ustedes es justamente por eso. ¿Quiénes son los que gobiernan y para quiénes gobiernan en realidad los diferentes tipos de gobiernos que tenemos? No solamente con el tema de las radios, con el tema de, de, como se llama, de las empresas también en general. Las empresas fueron subsidiadas y son multinacionales y generan, y siguen generando un montón de dinero y hoy por hoy lo que está sucediendo en General Motors está planteando de hacer otro nuevo modelo de auto lo que sea y eso, para hacer eso, le exige al gobierno obviamente que rebaje los impuestos, le exige un montón de cosas mientras la empresa con ese dinero está pagando retiro voluntario y está presidiendo a los trabajadores para que se vayan. entonces vos me decís es una cuestión justamente como se llama de propaganda de decir bueno listo necesitan también tener todo ese apoyo político porque los medios hoy por hoy son los que difunden y generan la opinión pública de los medios masivos y a las radios populares y a los medios hegemónicos donde son un poco más críticos obviamente que le van a querer quitar toda la capacidad de difusión y ese es el plan que tiene. Seba, bueno, ¿cómo está tu situación procesal hoy? Bueno, mi situación procesal estamos esperando que se debe a juicio todavía no hay fecha y bueno estamos esperando a ver qué resultado va a ver con eso también está la situación de mi compañero Daniel Ruiz y César Agagaki que están en juicio todos los lunes en audiencia y bueno eso también está demostrado el juicio esparza y la justicia del servicio de que está porque digamos yo estoy detenido por haber tirado una pirotecnia de venta libre en una manifestación y mi compañero fue preso 13 meses y hoy está siendo enjuiciado y todo ese aparato que hay es justamente para siempre amedrentar a los trabajadores a los que luchamos para no organizar el conjunto de la clase yo estoy ahora esperando que se resuelva la fecha de juicio y a ver de qué manera se va a seguir desarrollando esto en enero se cumplen los ocho meses ya de prisión y ahí bueno vamos a ver que se va a determinar si me van a dejar en libertad poder responder en libertad o si voy a seguir en prisión domiciliaria bárbaro se va bueno te agradecemos enormemente la participación en nuestro programa seguramente te estemos llamando si en los próximos días antes del fin de año seguro un abrazo grande un abrazo muchas gracias por todo y quería aprovechar también para invitar a todo el mundo a que se suman a la campaña del 25N porque es fundamental apoyar a las mujeres hoy en día la lucha que están dando contra la violencia y la verdad que es bastante asustador también que todavía el gobierno no haya tomado una medida con respecto al aborto y a todas las necesidades que están sufriendo la mitad de la población argentina por supuesto acompañamos la campaña del 25N en favor de la no violencia contra las mujeres así que bueno te mandamos un abrazo y estuvo con nosotros Sebastián Romero que no es solamente el mortero es un tipo que piensa y mucho y muchas veces lo llamamos a este programa porque es un tipo que piensa y mucho no es solamente un tipo que tiró una piroteña en una manifestación política así que bueno te mandamos un abrazo a los compañeros se va dale un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por el espacio abrazo